¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! Qué loco esto, ¿no? De hablar sin vernos. Calculo que hay que conocernos. ¿Querés arrancar? Bueno, me llamo Wanda, soy emprendedora, manager, creadora de contenidos, actriz, cantante, modelo, conductora. No te quedó ningún título, Wanda. Qué cargadito en CV. ¿Vos? No, mejor seguí vos porque lo pienso un poco más tranqui. Tengo 5 hijos, 4 casas, un campo, 5 perros y 10 caballos. Y casi 20 millones de seguidores en Instagram. Básicamente, soy una bad bitch. ¿Vos qué onda? Soy Darío, Darío Tadeo Pacheco Barazzi, más conocido como Fideo. Soy atlético, yo me levanto burpi, voy al baño burpi. Qué saludable sos. Sí, soy muy viajado, soy muy viajado. Yo San Juan, Buenos Aires, pero te lo tengo que haber hecho unas 90 veces en mi vida. Sé donde se compre el mejor salame, el mejor sándwich de mortadela. Es una ruta que cuando quieras, vamos, eh. Ay, bueno, me encantaría. Che, Wanda, y no quiero alardear, pero te diría que mucha gente me conoce como el rey de WhatsApp a mí. Tengo muchos gifs, muchos stickers, el sí bebé, el raro. Hay uno que está buenísimo mío que es como... ¿Qué? Ah, no me podés ver, qué boludo. Contame un poquito. ¿Qué te trae acá? ¿Por qué estás acá? Estoy acá porque ya me casé dos veces y viste cómo es. Dicen que la tercera es la vencida. Yo estoy acá porque soy un romántico. Dicen que me parezco mucho a alguien. ¿En serio? Sí, ya lo vas a sacar cuando me veas. Y la verdad que cuando me contaron que era un reality de parejas, nada, me tiré de cabeza. Al principio cuando empezaste a hablar, no sé, había algo en tu voz, en tu manera de decir las cosas que te despertó como algo nuevo. Viste como una cosquilla, algo que no había sentido nunca. Y me da ganas de decirte algo, pero necesitaría que primero te acerques un poco a las paredes que más bien vienes. ¿Te terminás? Sí. Te voy a hablar con el corazón, Wanda, eh. Decime. Wanda, ¿querés conducir Love is Blind Argentina conmigo? ¿Qué? ¡Sí! ¡Acepto! ¿Es un sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es un sí! ¡Es un sí, Wanda! Acá está mi mano, Chivay y todo. Wanda, lo vamos a conducir juntos. ¿Dónde está tu mano? Acá en el centro de este espejo mágico, qué sé yo. Acá estoy yo. Bueno, Wanda... Siento que te conozco, no sé, hace una vida. Porque abrimos el alma, Wanda, porque abrimos el alma. Bueno, en un rato ya no más nos vamos a conocer y empezamos con este show juntos. ¿Estás lista? Te quiero abrazar, te quiero ver. Bueno, ¿tenés brazos largos? Sí, obvio. ¡Buenísimo! Ya te enterarás cuando me veas. ¡Dale! ¡Ay, cuánta emoción! ¡El amor es siempre! ¡No puedo creer! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!